Voy a hacer una pequeña prueba Tiene potencia, esto sí que tiene potencia Acá adentro tengo el inflador más potente del mercado Y el último que lanzó, Xiaomi, el Pug 2 Vamos a ver qué tal Lo pedí desde Amazon y me tardó unos 3 días Rompemos la caja Vamos a ver cómo viene esto Wow, qué bonito Lo vamos a abrir Lo sacamos Y qué nos viene por aquí Tenemos, a ver lo primero que sale Para inflar el balón Y aquí tenemos otro accesorio Que calculo que esto es para la bicicleta Wow, es pesadito Lo abrimos, lo rompemos Ojalá que tenga carga para probar la moto A ver qué más trae Ah, vale, este accesorio Muy importante, de plástico Pero parece de muy buena calidad Me gustan bastante los productos de Xiaomi Que lo hacen de muy buena calidad Creo que nada más Lo que no veo es el cable para cargar No lo veo Ah, mira una funda, qué chulo También buen material Vale, mira, acá tenemos para guardar el piquito Que lo guardo ahora Aquí guardamos el piquito Para inflar el balón Vale, a ver, lo voy a meter Claro, para que no se raye No se llene de polvo Para cuidar Vale, está bastante bien, eh Está bastante bien A ver cómo funciona esto Que es la primera vez, eh Nunca tuve un inflador portátil Ojalá que tenga carga Vale, supuestamente vi un video Que al quitar se prende Vale, la batería me pone Que tiene algo de batería Tiene ahora mismo tres puntitos Tiene la linterna Tenemos dos posiciones Fija, ahí está Y también la que parpadea Una vez que metemos esto Se apaga Qué chulo Puerto UCB tipo C Dicen que es muy buen producto Y la verdad que lo necesito Para inflar la bici El patín La moto El coche Así que nada Vamos a ponerlo a prueba Voy a probar con la rueda trasera Le quitamos el tapón Qué chulo tapón Ah, que sí Encendemos el inflador Vamos a poner el adaptador Que se enrosca Creo que ahí está Perfecto Aquí nos pone el símbolo De la bicicleta Apretamos la tecla Nos pone el amochito El dibujito El coche El patín Y el balón Tenemos dos opciones Para inflar la rueda El modo PSI Que está ahora mismo Aquí lo pone Y si le apretamos Dos veces la tecla Pasa a bar La rueda trasera 2.9 Lo vamos a inflar con el bar Vale, me dice que la presión De la rueda Es 2.5 Ahora cuando llegue A 2.9 Supuestamente Se tiene que parar Listo Perfecto Ahora lo tenemos A la presión 2.9 Volvemos a poner el tapón Y la delantera 2.5 Primero voy a configurar Lo voy a poner A 2.5 En la presión correcta Para esta moto Así que nada Voy a meter el chupete Con mucho cuidado Perfecto Me pone que la rueda Tiene 2.1 Entonces le damos En el medio Y va a empezar A funcionar Bueno Bueno ahí ya me pone 2.5 Así que está Todo perfecto Voy a quitar el compresor Voy a poner la tapita En su lugar La verdad Súper fácil No tardó nada Unos 30 segundos Por cada rueda La verdad Una pasada Algo muy curioso Sobre este inflador portátil Si está encendido Y no lo estás utilizando Se apaga automáticamente Solo La verdad Estoy muy contento Infla bastante rápido La ventaja Que lo puedes llevar A cualquier sitio Y te sirve Para cualquier tipo De vehículo Y la verdad Que está Muy chulo El precio De este Inflador Me salió Unos 60 euros Lo compré En Amazon Me llegó Bastante rápido Así que ya sabés Si estás buscando Un inflador portátil De lo mejor Del mercado Te recomiendo Al 100% El Xiaomi La verdad Que es Muy buen producto Así que nada Ya nos veremos En el próximo video Chau 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 Chau